muy buenas pues hoy estoy muy contentos quiero explicar cómo realizar los cursos dentro de de zago 3d es muy sencillo aparte de mi trabajo ha sido precisamente ese que sea sencillo de usar lo primero que tenemos que hacer si es la primera vez que accedemos es irnos al menú cuenta hacemos clic aquí y registrarnos para registrarnos es bastante sencillo lo único tenemos que hacer es crear un nombre de usuario en este caso voy a crear uno nuevo se meza oito por ejemplo vamos a utilizar una cuenta de correo electrónico como ésta por ejemplo javier elastic y creamos una contraseña nueva y en este momento registramos hacemos clic en registrar se ha ido todo correcto nos llevará a la cuenta en este momento accedemos al menú cuenta y aquí nos muestra bueno pues todos nuestros datos en qué dirección vamos a recibir las facturas o la facturación o la dirección de envío que no nos va a hacer falta la dirección de envío y desde aquí podemos cambiar la información de la cuenta y la contraseña por si queremos cambiar la contraseña de nuevo o añadir información por ejemplo aquí vamos a poner los datos el nombre ya he pedido el jota términos y guarda los cambios la información de cuentas ha cambiado correctamente bien lo único tenemos que hacer ahora es ver que ver qué menú tenemos en este menú que es el importante que es el de cuenta que nos lleva precisamente a este menú que estaba a esta página que estamos viendo ahora y luego también tenemos el de perfil de estudiante en el perfil de estudiante vamos a tener la información sobre nosotros para nuestro perfil nuestra fotografía de perfil será tenemos si permitimos que nuestros certificados que vayamos adquiriendo conforme vamos haciendo cursos se vean públicamente o no y qué cursos estamos haciendo actualmente los cursos activos y qué cursos hemos acabado ya en este caso no tenemos ni uno ni otro porque acabamos de crear una cuenta nueva y lo primero que vamos a hacer es hacer caso a lo que por aquí no tiene ningún curso activo empieza un curso vamos a hacer clic aquí y vamos a ver qué cursos podemos realizar aquí nos muestra un listado de diferentes cursos con los cursos que tenemos activos iniciación a lightworks que es gratis iniciación a wordpress que es gratis ahora si no tiene un precio de 30 euros iniciando a photoshop que también es gratis durante este mes nada más y si no tendrá un coste de 35 euros y crear una tienda online con book commerce que es también gratis en principio todo esto es promocional con lo cual es bueno para que podáis probar y ver el material y en primer lugar lo que vamos a hacer es crear un comprar un curso es muy sencillo si hemos decidido coger iniciación a wordpress hacemos clic en él aquí vemos bueno una descripción del curso y un menú hay un botón que nos dice bueno compra compra este curso aquí tenemos los módulos de lo que consta para empezamos que es wordpress empezando con wordpress y hacemos clic en él vamos a comprarlo si hacemos clic aquí nos va a llevar pues al carro al carro de la compra iniciación a wordpress si tenemos algún cupón de descuento lo podemos incorporar aquí y aplicamos al cupón y nos vamos a caja dentro de caja aquí sí bueno tenemos que ahora rellenar la información de facturación vale el nombre si queremos añadir alguna nota se puede dejar aquí la nota pero al principio lo necesario marcamos la casilla de he leído y acepto los términos y condiciones y realizamos el pedido no se va a cobrar nada vale es totalmente gratuito este curso una vez se ha realizado el proceso correctamente vale pedido recibido gracias a tu pedido sido recibido recibirás un correo en el que se te informará del curso que has comprado que has adquirido aquí vemos los datos tuyos del cliente y bueno pues podemos ir a hacer el curso ya para hacer el curso lo único que tenemos que hacer es irnos a cuenta y mis cursos o perfil de estudiante en cualquiera de los dos podemos hacerlo si nos vamos aquí a mis cursos nos va a mostrar los cursos que estamos realizando ahora y los cursos que tenemos acabado dentro de mis cursos bueno pues tenemos dos opciones que es marcar como acabado por si quieres finalizar el curso y ya que te vaya a la carpeta cursos acabados o borrar este curso aunque tampoco tendría mucho sentido en este caso vamos a hacer el curso de iniciación a wordpress vemos el autor quien lo ha hecho cuántas lecciones tiene y cuántas lecciones hemos acabado aquí vemos el progreso del curso en principio acabamos de empezar o sea que lo tenemos en 0 0 en 0% y lo que vamos a hacer es empezar el curso vamos a hacer clic en iniciación a wordpress y ahora nos va a llevar a los módulos del curso aquí tenemos los módulos que es wordpress y las lecciones simplemente tenemos que hacer clic en la lección que queremos visualizar y nos va a llevar a la lección en concreto tenemos aquí un pequeño texto introductorio y tenemos el vídeo de la lección en el momento que queramos verlo hacemos clic en él y bien bueno aquí sería puedes escuchar todo todo el curso aquí se recomienda ver los vídeos a pantalla completa para que podamos trabajar con mucha más comodidad y luego si queremos ir navegando por las demás lecciones tenemos este botoncito tendremos aquí uno para ir a la lección anterior que en este caso no ninguna porque esta es la primera o para ir a la siguiente para que el sistema detecte que tú has acabado la lección tenemos aquí un botón que se llama completa la lección es recomendable ver el vídeo y entenderlo no darle al botón completarás en la lección y llegamos hasta el final de todas formas más adelante os encontraréis que algunos de los vídeos contienen ejercicios en los que se han de aprobar se han de aprobar esos ejercicios para poder pasar a la siguiente elección pero en principio en este caso podemos darle el botón completa la lección para que veas cómo funciona y ahora nos da el mensaje de bueno bien has pasado esta lección si volvemos al inicio del curso que tenemos aquí este botón iniciación a wordpress aquí ahora vamos a ver que acabamos de hacer un 10 por ciento de progreso en el curso vemos que en el módulo que estamos realizando ahora nos marca que este culto este módulo está en progreso también y que elecciones hemos finalizado en este caso nos pone aquí bienvenida al curso de wordpress y está marcado como finalizado las demás que aparecen en naranja están todavía por hacer si quiero ver ahora la siguiente elección siempre sería requisitos del sistema aquí y vemos el siguiente vídeo vemos aquí para navegar entre las lecciones podemos ir a la lección anterior o a la lección siguiente si no le damos a completar la elección no constará como completa simplemente podemos ir pasando de una lección a otra pero sin marcarla como completada si vuelvo aquí a inicio vale vemos que no lo ha marcado como completa es decir que debemos dar el botón completa la lección para seguir progresando dentro del curso ahora si ahora si volvemos a iniciación a wordpress vamos a ver que sí que ahora ya hemos realizado un 20 por ciento del curso que consta de 10 lecciones y hemos completado dos de ellas así que espero que os guste que el sistema o sea muy sencillo de usar y si tenéis alguna duda sugerencia cualquier idea que os ocurra lo podéis dejar en mis comentarios o contactar mediante el formulario de contacto nada más nos vemos y espero veros a muchos aquí dentro de estos cursos hay muchos más en preparación nos vemos no 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 no